... Ha visto como en Medellín son cada vez más los hospitales, las clínicas y las torres médicas que se construyen? ¿Y se ha dado cuenta de que hay personas que vienen desde el exterior para realizarse un tratamiento médico? Es que nuestra ciudad, además de convertirse en un lugar ideal para el turismo de negocios, por las ferias y congresos que se realizan cada año, ha encontrado otra forma de atraer a los extranjeros a través del turismo de salud, donde se les ofrecen tratamientos médicos y odontológicos, por lo que esta área desde el 2008 se ha convertido en un clúster estratégico para el desarrollo de la ciudad. Hoy, turismo de salud www.culturaemedellin.gov.co Servicios de medicina y odontología, un nuevo clúster para Medellín El Mundo, consolidan clúster de salud Universia.net Medellín busca liderar mercado latinoamericano de servicios de medicina y odontología Caracol.com.co La salud es el estado completo de bienestar de un ser humano en lo físico, mental y social. Hoy en día, los avances de la medicina permiten tener diferentes tratamientos, todos con el objetivo de mejorar nuestra calidad de vida y que son ofrecidos en nuestra ciudad, lo que ha permitido potencializar este sector para su desarrollo. En los últimos años en Medellín se ha comenzado a implementar una nueva estrategia para potencializar el desarrollo empresarial, por medio de la conformación de redes de negocios y el reconocimiento de oportunidades de mercado denominadas como clústeres. El clúster es una palabra sencilla para que todos entiendan. En una zona geográfica, empresas que son de un mismo sector y tienen un mismo interés, que trabajen juntos para ser más potencializadas y que tengan mucho más ventajas competitivas a través de un trabajo en red o juntos, con un enfoque de desarrollo económico y social de la región donde están y otros objetivos que puedan adicionarse a ello. Un clúster es todas las posibilidades de generar mayor ingreso de un negocio específico. Un clúster es desde el momento mismo de la concepción productiva hasta la generación del desarrollo. Por poner un ejemplo cualquiera, cuando estamos hablando de un clúster ligado a todo lo que tiene que ver con el tema de la diversión, entonces está desde la discoteca, el restaurante, el del transporte que se encarga, el del taxi o el del transporte especializado, el de todo lo que tiene que ver con los elementos de la recreación, el de todo el que produce las bebidas concretamente que se van a consumir, en fin, un clúster es la sumatoria de todas las partes siempre pensando en negocio. A raíz de un estudio realizado en la ciudad, por iniciativa de un grupo de empresarios, se identificaron varios sectores en los que se podría generar un encadenamiento y potencializar su desarrollo como las confecciones, la construcción, la energía eléctrica, el turismo de negocios y los servicios de salud. En estos pueden participar las empresas productoras, los proveedores de materias primas, maquinarias y equipos, las instituciones de educación, capacitación e investigación, las instituciones financieras y las empresas de sectores afines y complementarios. Pero fue en el 2008 cuando se anunció la creación del clúster en servicios de medicina y odontología, gracias a la Unión de la Alcaldía de Medellín, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y ProAntioquia. Esta última fundación creada por el sector privado para promover las iniciativas empresariales en la región y en este caso el clúster no fue la excepción. La ciudad de Medellín tiene una trayectoria en el campo de la salud que se remonta a finales del siglo XIX, muy especialmente con la creación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Esa escuela de médicos y de medicina ve un curso histórico de excelencia apoyada a su vez por la creación de hospitales y el ejercicio de la salud. Empiezan a surgir una serie de instituciones del sector, a tener logros científicos, específicamente en el campo de trasplantes, a que estas facultades y estos médicos empiezan a ser conocidos en el exterior a través de congresos académicos, lo que hace que la ciudad tenga el foco y sea mirada por el exterior por su altísima calidad. A raíz de las experiencias vividas en torno, por ejemplo, a la situación de violencia que se vivió en algunos años. ¿Por qué? Porque eso hizo que nuestros médicos tuvieran que ejercitarse más, esforzarse más y aprender más de cirugías incluso de alta complejidad, fruto de la violencia que se estaba viviendo. Y eso generó un conocimiento de avanzada de importantísimo nivel en el sector hospitalario, colombiano y concretamente en el tema de Medellín. El cambio de imagen de la ciudad a nivel internacional también posibilitó que todo ese conocimiento y ese desarrollo comenzaran a beneficiar a personas provenientes de cualquier lugar del mundo. Hace más de 10 años hay algunas instituciones, sobre todo de alta especialidad, y del sector privado que han atendido pacientes extranjeros. Entonces toda esta fortaleza ellos han tratado de organizarse para que en una forma más ordenada puedan atender mucho mejor y tener más ventajas para con los pacientes, el mercado y todo lo inherente. Han hecho muy buenos trabajos, desafortunadamente no se había logrado consolidar o aglutinar todas estas instituciones que pueden garantizar con alta calidad y muchas otras ventajas la atención de los pacientes extranjeros. Es por esto que en el 2008 todas estas instituciones vieron viable constituirse como un clúster, creando así un sector importante dentro de la economía nacional que depende de la voluntad de los empresarios y la confianza que se genere entre todas las entidades pertenecientes a él. Total que la estrategia clúster es simplemente recoger lo que durante muchos años había trabajado la ciudad y la cosecha de frutos académicos asistenciales y formalizarla, apalancarla en forma coordinada, lo que sería un absurdo no hacerlo. Hemos insistido en que tanto la industria de prestación de servicios de salud como las industrias conexas, la industria farmacéutica, la industria de insumos médicos, la industria de productos biomédicos, de productos mecánicos y las industrias de apoyo, la hotelería, en general pues los servicios a los pacientes, se junten, se articulen, dejen de trabajar tan fragmentadamente, mejoren sus competencias para dar un salto importantísimo en los servicios de salud. Si bien sabemos que es bueno que cada hospital particularmente busque sus mercados, creemos que eso no es suficiente para que la salud sea un factor que dinamice las condiciones económicas de la región y que hay que empezar en un nuevo modelo donde no solamente vendamos cada clínica en particular, sino que vendamos la ciudad de Medellín. Esta unión exige calidad, por eso entre sus integrantes se encuentran hospitales y centros odontológicos acreditados o en proceso de obtenerla a nivel internacional. Facultades de medicina acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional, pues finalmente son ellos los que están representando en este sector a la ciudad en el exterior, pues el paciente extranjero, si bien busca una alternativa por fuera de su país, exige calidad. Muchas ciudades del mundo se han inclinado a trabajar en el fortalecimiento de su sistema de salud, a mejorar sus tratamientos, a innovar, investigar, educar y capacitar su personal con el fin de promocionarse como un lugar ideal para el turismo de salud. El turismo de salud es el desplazamiento de una persona de otro país hacia el sitio donde va a ser atendido. Hay que hacerle un matiz a esa definición, porque no se puede confundir al enfermo con un turista convencional, como alguien que está feliz y como que quiere venir a enfermarse y de paso hacer turismo. Es al contrario, viene primero enfermo y fruto de su enfermedad encuentra posibilidades de hacer un turismo. Lo que en el mundo es conocido como turismo médico, en Colombia es denominado turismo de salud, concepto diferente al de atención de un paciente internacional, una persona que es atendida en un país diferente al que reside. Pero en el caso del turismo de salud, es un viaje programado cuando el paciente necesita realizarse un tratamiento médico, sea o no ordenado por su doctor. A nivel mundial, Medellín no es la única ciudad que se está promocionando como el lugar adecuado para la atención de pacientes extranjeros, pues los países asiáticos llevan ya varios años trabajando en el turismo de salud, por lo que el servicio y la calidez es un aspecto en el que se busca el factor diferenciador. Hoy en día, las personas que necesitan servicios de salud tienen mucho de donde escoger y que nosotros estamos trabajando para hacer una muy buena opción para esas personas que están buscando esos servicios de salud. Y también tenemos que reconocer que así sea de hace muchos años, también factores diferenciadores como el precio entran a participar en ventajas competitivas. Y entonces aquí, por ejemplo, en Medellín van a encontrar buena calidad, buena tecnología, buen precio, buen servicio, calidez, clima y la parte ecológica no tan alta en la ciudad, pero sí como país y otra serie de situaciones que pueden ser más atractivas para los pacientes. Entonces ellos van a tomar la decisión probablemente de venir más donde nosotros. Igualmente queremos plantearle esas alternativas a las empresas que facilitan que esos pacientes se desplacen a varias partes del mundo. Entonces venderles bien la idea a esas empresas para que conozcan nuestros servicios de salud y entonces nos tengan como una muy buena alternativa para sus pacientes. Otro punto es que se han definido el tipo de tratamientos médicos que se ofrecen dentro del clúster, entre los que se encuentran 16 servicios que incluyen alrededor de 80 procedimientos. Eso lo estamos sedimentando para que nosotros seamos competitivos no por volumen y por volver a hacer muchas cosas, no, sino por ser unos servicios muy especializados y por ello le estamos iniciando la aplicación de lo que se llaman los centros de excelencia en salud. Entonces miramos, hay unos servicios que van en ese camino. Yo resumiría que la demanda que están haciendo los pacientes actualmente en el mundo, nosotros tenemos unos servicios calificados para poderla brindar, para poderla absorber. En el clúster específicamente hemos trabajado en un portafolio orientado a la atención de enfermedades malignas y cáncer, a la atención de enfermedades cardiovasculares. Medellín fue la primera ciudad que hizo un trasplante de corazón. A la atención de la ortopedia compleja, personas que han sufrido lesiones derivadas de traumas, de accidentes de tránsito y que tienen grandes y severas deformidades. A la atención de las enfermedades dentales, la ontología. A algo que ha sido también ya reconocido en la ciudad como la cirugía estética embellecedora. Y al fenómeno de la docencia, muy especialmente en el campo de la administración de la salud. Otro servicio que se ofrece es el de la cirugía bariátrica, para los pacientes que tienen obesidad mórbida, es decir, un peso desproporcionado para su talla. Y en cuanto a los trasplantes, solo se ofrece el de médula ósea, pues en este tema la ley colombiana privilegia al paciente nacional que al extranjero. Ahora, teniendo claro los servicios que se prestan dentro del clúster, ¿cómo se vende Medellín en el exterior? ¿Cómo se logra que un extranjero escoja nuestra ciudad como el lugar ideal para hacerse un tratamiento médico? Antes cada uno, y si le tocaba la puerta, atendía a un paciente. Entonces, como decimos aquí en Antioquia, lo atendían en principio como mi Dios los ayude, porque no sabían cómo hacerlo. Otros empezaron a cobrar por los servicios diciendo, es un paciente extranjero, pues entonces que pague más plata de lo que paga el nacional, o el doble, o el triple, no sé. Entonces, formas de promocionar los servicios es mucho más complejo, porque uno solo, para salir a cuantos mercados potenciales, el tiempo, la inversión en recursos económicos, en recursos humanos, y en mucho, demanda un alto trabajo y mucha inversión. En cambio aquí juntos, podemos trabajar diciendo, vamos a promocionar la ciudad, y por ende nos promocionamos nosotros como clínicas, hospitales, centros odontológicos y facultades de medicina, y entonces ya no nos vale un peso, sino que nos vale 10 centavos o 5 centavos, si tenemos un efecto sumatorio. Entonces yo creo que esto en esencia, es lo que ha llamado mucho la atención, y por eso le están jugando a esta estrategia que ha demostrado ser exitosa en la región. Estrategias como tener en cuenta quién es el que toma las decisiones en el hogar, en cuanto a dónde se deben realizar los tratamientos médicos, o considerar cómo piensan en un determinado país dependiendo de su cultura, son fundamentales para convertirse en el destino correcto para el turismo de salud. Por otro lado, se ha trabajado con las compañías aseguradoras de otros países para que sean ellos mismos los que le presenten a sus usuarios la opción de realizarse un tratamiento en el exterior. Y para los pacientes que no tienen seguro, puede ser más viable viajar que afrontar los costos de determinados tratamientos en su país de origen. Lo que es importante considerar en este fenómeno del turismo de salud, y es que Colombia, además de ofrecer unos servicios de extraordinaria calidad, el costo, por ejemplo, hablando en forma comparativa con los Estados Unidos, termina siendo una séptima, una décima parte de lo que una persona ya tendría que pagar, o esa persona, o su seguro. Entonces, hay unas enormes potencialidades. Ahí es cuando se abre el turismo, le sobra la platica, ve que puede tener acceso a unos servicios que son igualmente eficaces, mucho más baratos, y que por lo tanto, ya que se presentó la oportunidad, es lo que le sucede a la familia y al propio paciente, pues entonces aprovechemos y tengamos algún rato de esparcimiento. Cuando una persona decide venir a Medellín para realizarse un tratamiento médico u odontológico, son muchos los beneficios que obtiene la ciudad, y no solo se limitan al área de la salud. Primero, un paciente extranjero, de por sí, no es que vaya a ser rico a un hospital. Nosotros, por eso en este proceso, le decimos al hospital, a los centros odontológicos y a las facultades de medicina, ustedes tienen que tener dentro de su plan estratégico introyectada la internacionalización, porque aquí todas las ganancias no solo son económicas, aquí hay ganancias de partes filosóficas o de proyección, de goodwill, de marca, en fin. Entonces, lo primero se gana por ahí. Es aquí cuando en busca de diferentes actividades, comienza a hacer turismo en la ciudad. Después de su tratamiento, puede dedicar varios días a conocer el país en donde estuvo. Una persona que viene a procurar ser atendida en la ciudad de Medellín, tiene estas características. Uno, son pacientes complejos que deben permanecer un tiempo importante en nuestra ciudad, dos, tres, incluso seis meses. Aquí hemos tenido en el Hospital Pablo Tobón Uribe, gente de un año, de las Antillas Holandesas. Además, es una persona que, dada su circunstancia de salud, no debe y no puede venir solo. Normalmente trae un familiar y recibe durante el tiempo de su permanencia aquí, visitas de sus familiares. Es como un turista que viene a hacerse tratamientos en salud, viene, pero se hospeda en un hotel, come en los distintos restaurantes, monta en taxi, utiliza las vías también de transporte, compra en los distintos centros comerciales en la ciudad y, por lo tanto, va generándole riqueza, no solamente a la operación o al tema de salud concretamente que vino a aplicar, sino al entorno inmediato frente al que se mueve, con una ventaja muy importante. Y es que el negocio, digamoslo así, dentro de comillas, de lo que tiene que ver con la actividad de apoyar al sector salud, hace que la persona, se fideliza a la persona. O sea, el que viene una vez a hacerse tratamientos médicos y le va bien, mínimo, cada cinco años, vuelve. Lo otro es que, definitivamente, la proyección positiva de Medellín a nivel internacional es otro importante valor que estamos buscando con toda esta dinámica de atención de pacientes internacionales en salud. Entonces, si va sumando eso, va sumando fortalecer la parte de turismo, que históricamente venía muy caída por los problemas de seguridad que teníamos en el país. Ahora, hace unos pocos años, se está fortaleciendo. Entonces, también ya están llegando más personas. El perfil de la ciudad también está cambiando, porque si se había enfocado mucho a turismo de negocios, feras, convenciones, ahora debe adicionarle lo que es el turismo de salud. Entonces, aquí puede ocurrir que un paciente nos busque para salud y podamos brindarle ese turismo, porque dice, bueno, si yo estoy allá, quiero conocer dónde estuve. O al revés, quien venga de turismo pueda conocer nuestros servicios y en ocasiones poder recibir en una decisión ya en Medellín de hacerse algo que pueda ser muy sencillo, como un tratamiento odontológico, por ejemplo. Entonces, estos elementos sumados son los que nos dan las dos grandes potencias que trabajamos nosotros, que es apoyar en el desarrollo económico y social de la región. Entre los años 2005 y 2007, vinieron a Medellín en promedio 4.050 pacientes. En el 2008, fueron alrededor de 2.000 y en el primer trimestre de 2009, se registraron 1.233 pacientes atendidos. De estos, el 60% son mujeres. Lo más común es que provengan de Estados Unidos, más exactamente de la Florida y lugares del Caribe como Aruba, Curacao, República Dominicana y Panamá. Las cifras estiman que esto va a crecer, incluso no solamente se va a duplicar, se va a multiplicar por 10 en los próximos 3 a 5 años. Hay otra serie de consideraciones y es que el mismo Estados Unidos tiene dificultades, no solamente de costos, sino de personas para la atención de pacientes. Estas personas muchas veces tienen que esperar tiempo importante para ser atendidos en sus países de origen y la atención aquí en nuestra ciudad les resulta ser más oportuna, menor tiempo de espera, que también incide en una decisión de una persona para decidir trasladarse a la ciudad a que le presten los servicios de salud. Quizá el ánimo de que efectivamente trabajar individualmente no nos va a permitir que Medellín sea más competitiva en salud. Podrán ganar más algunos hospitales, pero generar empleo calificado, generar más producción de todo el sistema de soporte a los servicios de salud, pues no lo veríamos como lo queremos. Pero creo que los beneficios en el mediano plazo y ojalá más pronto que tarde es que efectivamente se logre consolidar como ciudad de destino buscando servicios de salud a Medellín. Entre los integrantes del clúster se han instaurado unas relaciones de confianza que les permite capacitarse entre ellos, posicionando a Medellín como una ciudad potencia para el turismo de salud y así contribuir al desarrollo de la región. Es un compromiso de todos los miembros del clúster trabajar por la calidad, capacitarse e investigar para tener unas bases sólidas que permitan ofrecer un servicio competitivo a nivel mundial, que también beneficia y mejora la atención hospitalaria de los habitantes de la ciudad. Nos vemos en el próximo Masú. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 Este ya tiene un proceso entonces en el que está congelado, lo dejas descongelar un poquitico y ahí sí al aceite caliente. Correcto. Mientras tanto, ¿qué ingredientes puedo tener para ponerle a mi patacón por encima? Bueno, vamos a hacer un buen hogao si lo queremos preparar con atún, hogao y lo decoramos con guacamole. O con hogao solo también, ¿cierto? O con hogao solo también. Es rico para cuando comemos fríjoles. Eso, correcto. Con guacamole solamente, quizá también viene listo, no hay que hacer nada, sino que... Es que sale con todo un patacón. O con pollo, con camarón, porque es que hay con camarones muy ricos también. Está delicioso, con lo que lo quieras preparar. Con arequipa. Ah, ahorita hablamos del arequipa. Sí, este trae arequipa y queso. Arequipa y queso. Entonces, lo del aceite es importante que esté caliente, porque si uno lo pone con el aceite muy frío, después queda lleno como entrapado de aceite, ¿cierto? Muy caliente, tiene que estar muy caliente. Este aceite, el que usamos con los patacones, debe ser solo para patacones, o sea, se puede volver a utilizar. Reutilizar. Y si es así, solo para patacones o el plátano no contamina tanto la acción. Es mejor dejarlo solo para patacones, porque el aceite, cuando ya le has echado como empanadas o papas, pues ya no queda lo mismo. Se imprime el sabor de las demás comidas. Es correcto. Y María, después vas a ponerlo también en el hornito, la idea es como... No, la idea es que lo podemos preparar en el hornito, lo podemos preparar así frito si no tenemos en el horno. Sí. Ah, bueno, y si lo vamos a hacer... Ah, bueno, no, y si lo vamos a hacer en el hornito, entonces, ¿cuál sería la preparación? No tiene que, no tiene que sofreírlo. Hay mucha gente que no tiene tiempo, entonces lo mete al horno, le echa todos los ingredientes y... Ah, igual queda tostadito. Diez minuticos lo puede sacar. Ah, es que el patacón ya está preparado. Y las calorías también, más saludables para quien no quiere subir de peso, para quien no quiere consumir mucha grasa. Lista, correcto. Bueno, yo aquí te dejé el platico de una vez y nos sugieres, ¿a qué vas a usar? ¿Queso? ¿Qué vas a usar acá? ¿Puedo...? Sí, aquí. Hay pollo. Ay, qué rico. Hay queso y hay champiñones. Vamos a hacer un patacón para el almuerzo. Listo. Resulta que estamos, pues, como de mucho afán y no tenemos tiempo de cocinarte, mantenemos pollito en el congelador. O muy antojados también, ¿cierto? También. El pollito se puede tener cocinado, desmenuzado y congelado. Se congela por porciones. Por porciones. No ponerlo todo, sino porcioncitas en porcitas. No, guacamole. ¿Cierto? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? No, que en los queridos decían guacamole. Guacamole... Ajá, era escrita por un gringo. Es que, claro, a veces yo entiendo. Con una pencita. Este año hemos prometido 20 horas, yo le ayudo a volver con el patacón. ¿Para qué? ¿Para que lo puedas poner acá, en el plato? Sí. O si quieres con el alto. Está como difícil porque está muy grande. Está vivo. Está muy grande, está muy grande el patacón. Exacto, más fácil, si te ayudas con las dos herramientas. Es correcto. Entonces ya simplemente lo volteas y esperamos otros dos minuticos. Ya, un minutico, un minutico. Un minutico y ya está listo. Mientras tanto, miren todas las combinaciones que se pueden hacer con guacamole. ¿Cuál es el que más se pide? Bueno, vamos a ponerle a hierro de aquí. ¿Cuál? Estos. No, el patacón, el que más se vende es el mini patacón. O sea, este pequeñito, viene por 50 unidades. Eso está buenísimo para fiestas y todo. Claro, para fiestas. Lo decoras y lo colocas. Y es muy práctico porque le echas los ingredientes y lo metes al hornito y ya lo sacas en un minuto. Entonces es el que uno come y come y come toda la noche. Delicioso. Y a picadas que pasan, uno sigue repitiendo, delicioso. Es que son opciones muy económicas también. Entonces uno tiene invitados en la casa, todo el mundo queda muy bien con patacones. Y a todo el mundo le gusta. Y a todo el mundo le gusta. Lo que es eso, choricitos, eso también es un éxito empanadita, éxito total en cualquier reunión. Hay veces se las tira muy rebuscadas, ¿cierto? Y por querer atender a la gente hay veces busco un montón de elementos que al final no se los van a comer. Exacto. Termina con esas cosas raras guardadas y saca los patacones y todo el mundo se les tira el sitio. Todo el mundo se les va a ser muy lleno, ¿cierto? Pero a la hora de llegar los patacones ahí sí se les quita. Se le acabó la llenura. Exacto. Porque el patacón ya lo tenemos acá, pues. Ah, delicioso. Listo, le vamos a agregar el pollo, le vamos a agregar los ingredientes ya para hacerlas diferentes cada uno. Entonces vamos a echarle primero, le podemos echar una salsita o le podemos echar un poquito de hogado. El hogadito. Bueno, lo preparamos con, pues ya la gente lo sabe preparar, pero muy cómodamente que tiene, le echamos tomate bien maduro, cebolla de junca, le echamos un poquito de cilantro, para que nos quede bien decoradito y bien bonito y además de mejor sabor. Y dejar que el tomatico vaya soltando y que el suelto y que el suelto va despesando. Exacto, exactamente. Que hay veces que la gente lo hace así a las carreras y no lo dejas pesar, entiendo. Y eso también se puede conservar, si tú también puedes hacer y lo podemos poner entonces en el congelador. En el congelador. O en la nevera. Lo importante es que cuando vas a hacer el hogado, la ves y desinfectes bien las frutas, pues el tomate, la cebolla. Incluso si uno le echa de estos concentraditos de caldo, de estos cubitos y eso, como eso tiene conservante, eso le ayuda a conservar. Claro, te ayuda a que dure más en la nevera. No se te dañe. Ajá. Lo importante es que no le vas a meter cucharas a sus, pues mojadas o algo. Ajá. Listo, la hiciste entonces como la base del hogado. Vamos con el hogado. El hogado. Vamos con el pollo. Vamos a echarle el pollo. El pollo ya está desmechado y condimentado. Sí, ya usted lo echa un poquito. Que tiene ese colorcito como tan floccante. Le echas un poquitico de pimienta, le echa un poquitico, pero muy poquitico de trigo y sal y le echa ajito. Que el ajo da muy buen el sabor. Eso. Muy buen sabor. Muy buen sabor. Me echa un poquito de sal, lógicamente, porque no le queda muy insípido. Aquí usted tiene aquí a todos con la boca abierta completamente. Está durmiendo todo con este patacón. Empezando por nosotros. Pero verdad, esto es una comida muy sana, porque mucha gente ya se acostumbró a qué hamburguesa, qué perro, qué hamburguesa, qué perro. Ay, no, es más rico esto. Y este producto. Este es comida rápida paisa. Claro. Sí, claro. Sí, o no, esto es comida rápida paisa. Y muy mucha tierra. Paisa es previa, chaparra, ni nada. Generosa. ¿Y ya le vas a poner entonces? El pollo, vamos a agregarle el pollo. No, este es para otro. Ah, vamos a agregarle los champiñones. O sea, al champiñones. Yo que sí. Ah, bueno, pues es que ahí también está la pollo. Los champiñones que pueden ser de esos que vienen en conserva también, que ya están listos. Sí, puede ser ese. Mucho más fácil. O si lo preparas en la casa, pues también te quedan muy ricos y los preparas con una salsa bechamel, que es deliciosa. Ah, si hay más tiempo, si es ya o de pronto. Si vas a hacer pues como una reunión para invitar a alguien, para descristarlo, pues que sea como bien elegante. Sí. Hacer pues como todo eso. Le pones más truquitos. Eso. Mira pues que ya nos quedó ahí con el champiñón. Y ya vamos entonces con el queso mozzarella. ¿O le vas a poner más? No, vamos con el queso mozzarella. Quesito mozzarella por encima. Y ese valor no entonces también, Mary. Sí, este valor no para que el queso quede gratinado. Se gratine. Ay, luego va a quedar igual a este. Exactamente. Es que se tiene una cosa distinta ya porque está cocinando. Y así recién salidito del horno. Esto no, ni tenedor ni cuchillo. No. Esto es de mano, ¿sí o no? Sí, de mano y de buen plato y de tenedor, para que después recoja lo que se le cayó. Sí, eso, lo que quede en el plato y se servillacita y ya. ¿Cuánto tiempo lleva usted haciendo los patacones? No, pues la empresa ya lleva 14 años. Sí, ya un buen tiempo. Pero hace más o menos 6 años que llevamos con el patacón. Nosotros llevamos 12 años, pero con el guacamole. Y es una empresa familiar. Es una empresa familiar, sí. Qué tan bonito. Listo, ya lo ponemos. Este sí lo vamos a colocar aquí en el hornito. Ajá. Donde tenemos los otros que luego vamos a hacer entonces aquí con... Vamos a colocar aquí con esos que son más chiquitos. Ay, qué delicia. Listo el patacón. ¿Quién quiere? Todos. Nadie. Nadie. ¿Quién quiere? Muy bien. Ahí están nuevamente en pantalla los ingredientes que hoy nos propone Mary para nuestro patacón. Ahí está. Ay, este es grandotote, pero igual la misma receta en los patacones así de pasabocas. Queda delicioso, se luce una reunión. También se recibe, ¿cierto? También. También se recibe. O sea, puede ser chiquito o puede ser del grande. Entonces, es que agratinar. Sí, ya lo metemos agratinar y ya. ¿Cuántos minutos es la sugerencia? Se demora más o menos siete minutos. Listo. Vamos a hacer otro patacón. Depende del horno porque el horno, pues es... Hay unos que tienen mucho más calor y hay otros que son como más lentos. Bueno, Mary, nosotros vamos a hacer una pausa en esta parte de la receta y enseguida volvemos con usted para que continuemos con más patacones y esta receta tan rica que nos está. Yo quiero aprender a hacer el dulce. Yo también. Y probarlo. Y probarlo. Y ya volvemos entonces. Y la línea se abre a partir de este momento porque empezamos entonces con nuestro consultorio médico. Hoy hablamos de salud visual, lentes intraoculares, nuestro tema de hoy. Y la bienvenida para el doctor Juan Guillermo Ortega, oftalmólogo. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Gracias, muy amable. ¿Qué son los lentes intraoculares? Los lentes intraoculares son unos elementos inventados hace como unos 60 o 70 años que se utilizan para recuperar la visión en pacientes que se operan originalmente de catarata. En el tiempo han cambiado mucho y actualmente tenemos lentes intraoculares para un montón de cosas extras. Uno puede corregir miopía o hipermetropía o astigmatismo con lentes intraoculares hoy por hoy. ¿Y es para reemplazar como las gafas o los lentes de contacto? ¿Cuál es la función? La función original es la reemplazar el cristalino, que es el lente interno del ojo. Con el proceso de los años, ese lente que se llama cristalino, o sea que es muy transparente, se va poniendo opaco y eso es lo que llamamos catarata. Entonces, la catarata no es otra cosa que la opacificación del cristalino. Entonces, originalmente lo que se hace es que se reemplace esa catarata o ese cristalino opaco por un lente intraocular que cumple las funciones del cristalino. ¿Quiénes son entonces los pacientes ideales para este tipo de lente intraocular, doctor? En este tipo de lente, puntualmente las personas que tengan una catarata, que son personas usualmente por encima de los 50 o 60 años. Hay poblaciones que tienen más riesgo, los diabéticos, por ejemplo, tienen más posibilidades de hacer catarata con el proceso de los años por su misma enfermedad de base. Y lo que ha venido pasando muy interesante en los últimos años es que los lentes los han ido perfeccionando y actualmente los lentes vienen con mecanismos que permiten ver de cerca y de lejos, o sea, tienen como un bifocal metido por dentro. Y eso permite que los pacientes operados con este tipo de tecnología puedan recuperar la visión de lejos y la visión de cerca sin necesidad de gafas. Es tan bueno que existe actualmente un grupo de pacientes que se operan no por catarata, sino porque tienen defectos grandes, hipermetropía o miopía altas, y les puede uno brindar la posibilidad de tener una visión excelente de lejos y una visión muy adecuada de cerca. ¿Cuáles serían entonces las recomendaciones para optar por estos lentes intraoculares o por la cirugía entonces, la del eximer, las células, otras cirugías? Sí, mi particular opinión es que en el tiempo lo que va a pasar es que van a ser más bien complementarias. Ya no va a ser tan claro que uno tenga que operarse por la córnea si se va a operar con cirugía con eximer láser o adentro del ojo si se va a operar con lentes, sino que en la medida que pasa el tiempo tenemos cada vez más claro qué pacientes van mejor con cuál tecnología. Si, 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 si. ojo 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 ¿oooーム ojo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!